Goleador, eliminatoria de Catara, en la Liga China del año 2016 con el Wuhan, un total de 23 goles del año 2017. Libertadores de América, con el goleador máximo del año 2008 con el Cruzeiro, es seis veces campeón en Brasil, China, Ucrania, Bundesliga, Europa League. Campeón Bahiano, con la victoria del 2005, campeón Mineiro, con el Cruzeiro 2008 y 2014. Campeón de la Copa UEFA, el 2008-2009, con el Shastar de Ucrania. Campeón de Ucrania, el 2010-2011, con el Shastar Donetsk. Dos veces campeón Copa Ucrania, 2010-2011, 2011-2012. Campeón brasileño, el 2014, con el Cruzeiro. Campeón de la Copa Brasil, con el Club Regata Flamengo, el 2013. Campeón de la Europa League, con el Verde Bremen, 2009-2010. Jugó cinco Copas Libertadores de América, con Cruzeiro, Gremio, por el Cerro Porteño, independiente del Valle. Jugó dos Copas Sudamericanas, con Cruzeiro y con Gremio. Jugó cuatro Champions League, con el Shastar Donetsk, entre 2011 y 2012. Futbolista boliviano, más caro en la historia, 14 millones de dólares pagaron por su pase del Shastar al Cruzeiro. Premio Mayor del Deber del año 2008, Mejor Jugador de la Primera Fase del Brasiderao en el año 2012. Máximo Goleador Extranjero del Cruzeiro, 2014. Ganador del Trofeo F de Brasil con Cruzeiro, 2014. Mejor Gol del Brasiderao del año 2014, también con el Cruzeiro. Nominado Mejor Delantero de Sudamérica por la Comebol en el año 2020. Incluido en el 11 Ideal Histórico de Extranjeros del Brasiderao en el año 2020. Bola de Plata del Brasiderao con el Cruzeiro en el 2020. Ha jugado cerca de 600 partidos, le quedan tres para completar 600 en Primera División. Ha marcado 212 goles en toda su carrera. Voy a llamar a Marcelo Moreno Martins, por favor, Martins Moreno, porque para nosotros es Marcelo Martins, para que nos acompañe y tener algunos minutos en esta tertulia. Poco antes de embarcar rumbo a la Ciudad de la Paz, ustedes saben que están convocados para la selección y estos dos partidos. Marcelo, gracias. Buen día. Por favor. Buen día, buen día a todos. Buen día. Muchos títulos, muchos goles, una historia extraordinaria. La selección por sobre todas las cosas. Jugar dentro de muy poquitos días, venir porque la selección desconvoca. ¿Qué significa la selección boliviana para vos? Primero que nada quería agradecer a todos por estar aquí. La verdad que ustedes me siguen durante todo este tiempo, mi carrera, en lo que es la selección. Y la presencia de ustedes hoy es muy importante porque ser llamado nuevamente a una selección a la cual uno lo dio todo es siempre un privilegio. Yo vengo con mucho orgullo siempre a lo que es representar a mi país. Vengo como si fuera la primera vez y con la misma gana de querer hacer las cosas bien. Así que muy ilusionado con esta camiseta siempre. Tiene un particular día en esta semana, Marcelo. Yo creo que hay muchas situaciones que te hacen pensar sobre lo que significa la selección para mí. Y bueno, yo creo que en este momento ha llegado un momento difícil para mí en lo personal porque tuve que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos. Y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol. Estos dos partidos que se vienen serán los últimos dos partidos que yo pueda representar a mi país, a mi selección. Es muy difícil hablar sobre la selección porque siempre ha sido todo para mí. Me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera. Y lo principal, de haberlo dejado todo, siempre. Lo dejé todo en la cancha. Como ustedes lo vieron en la pantalla, ustedes se dan cuenta de los números. Y la verdad que a mí me da orgullo. Sé que a mi familia le da orgullo y a todos los hinchas bolivianos que vieron toda mi carrera en la selección. Se sienta orgulloso porque un boliviano pudo hacer tantas cosas por su país, por una selección. Y eso es lo que me deja feliz. Y a la vez también difícil porque no es fácil hablar sobre esto porque la selección para mí siempre significó todo. Y nada, yo creo que todo comienzo tiene un fin. Y el mío ha llegado, ¿no? Así que a seguir haciendo otras cosas que es lo que yo hago, ¿no? En mi carrera. Está llorando Siles el próximo día de hoy. Contra Perú. El último partido que va a jugar con público boliviano. Que te va a alejar y seguramente va a querer gritar gol en el estudio. ¿Cómo pensás ese partido? ¿Cómo te lo imaginas? No, me lo imagino... Como siempre, haciendo goles. Porque eso fue lo que me hizo ser el referente de la selección en toda la historia que he tenido acá. Así que, nada, pienso que puede ser una despedida linda. Como te digo, espero que apoyen a la selección. Esta decisión es plenamente para decirle al hincha que apoye a los chicos. Es un proceso muy difícil, muy complicado de seguir apoyando porque no tenemos las condiciones. No peleamos igual contra las otras selecciones. Siempre las críticas están ahí para la selección. Sin embargo, hay otros problemas que son muy graves y que nadie los ve. Así que hay que meter presión también en otra área de la dirigencia. En la área de la responsable. ¿Por qué el fútbol ya no sigue de esta manera? Entonces, nosotros, los jugadores, siempre damos la cara y, bueno, yo quiero que ustedes apoyen al proceso que se viene. Nuevos jugadores, jugadores que pueden ayudar a la selección a ir a un mundial. Denle su confianza. Apóyenlo porque creo que ellos se lo merecen. ¿Tu sueño era estar en un mundial? ¿No quedan en sueños? La verdad que sí. La verdad que sí porque ya lo di todo por la selección. Ya no puedo exigirme nada más. Esa es la verdad. Todos los que me acompañaron durante toda mi carrera acá en la selección saben que nunca faltó predisposición, gana, esfuerzo. Siempre lo di todo. Lo intenté. De todas las maneras. De todas las formas. Lo sigo intentando. Pero yo sé que voy a ir al mundial. Eso lo he dicho. No sé si como jugador. Bueno, se cerró ese ciclo ahora. Pero como dirigente, como presidente, como entrenador, como algo. Yo voy a seguir luchando por ese sueño porque he soñado muchas veces y he conquistado muchas cosas en toda mi carrera. Así que los sueños son gratis. Hay que seguir soñando porque así uno llega donde uno quiere. ¿Cómo estás físico y mentalmente? Bueno, estoy, obviamente que estoy muy triste porque no es un momento fácil para mí tomar esta decisión. Son 16 años de selección y la verdad que lo pensé muy bien con mi familia, con personas que me apoyan, con personas que saben de fútbol. Y fue el mejor momento porque lo di todo por mi selección. No sé qué más puedo hacer para poder ayudar. Entonces, mis pensamientos son ese, de haber tomado la decisión correcta y de querer que apoyemos a los goadores más jóvenes en este proceso que se viene. Debe ser medio contradictorio. Fuiste el goleador de las eliminatorias del año pasado en Qatar y la selección no fue. ¿Qué te dicen esos números? El máximo goleador de todas las clasificatorias y Bolivia quedó afuera. No, suele pasar, suele pasar. Obviamente no es fácil para un jugador boliviano tener todos esos récords individuales en una selección que para todos afuera no es tan competitiva y que un jugador boliviano esté ahí en el podio peleando con jugadores, figuras en el mundo. Esto, obviamente, te llena de orgullo y sabes que hay mucha gente que ha gritado tus goles, que ha festejado, que se ha ilusionado. Y creo que las decisiones son para tomarlas así, con calma. Y creo que estoy tomando la mejor decisión porque es el momento correcto. ¿Lo has hablado con el técnico? Sí, sí, sí. No, ya lo hablé con él, obviamente. ¿Se sorprendió, seguro? Sí, 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 se sorprendió porque nadie lo esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que él es un entrenador que tiene mucha experiencia en lo que va del fútbol y, obviamente, entiende mi decisión y la apoya también. Obviamente que nadie, ningún entrenador en el mundo quiere que su goleador histórico no esté, pero él lo entendió muy bien. Muchos especuló desde que corrió anoche la información de esta conferencia de prensa, que ibas a anunciar algo con relación a un equipo, no de esta verde, sino del otro verde, donde comenzaste este 20 años, Oriente Petrolero. Esta noche, una multitud alentó al equipo tuyo, al equipo de tus amores. Muchos dijeron, va a anunciar que viene Oriente Petrolero. ¿Qué les puede decir a esa gente? No, al hinchada, al hinchada, se la respeta, se le agradece de corazón. Oriente siempre va a hacer sentimiento por todo lo que representa su historia. Yo salí de ahí y, bueno, estoy seguro que en algún momento se va a dar la oportunidad de que pueda volver. Ronald Raldi ya me ha dicho que la puerta del club siempre va a estar abierta ahí para los jugadores referentes. Y, bueno, cuando llegue el momento, seguramente va a ser un orgullo vestir la camiseta Oriente Petrolero. A las 15.45, el entrenamiento de esta tarde, vas a estar. Sí, vas a estar ahí porque... El vuelo parte en una hora y pico. Sí, pero esta conferencia era necesaria. Quería despedirme de ustedes, decirles gracias por todo. A vos, papi, que me seguiste a varios de los periodistas que me siguieron durante toda mi carrera. Quiero decirles gracias. Obviamente no puede ser un jugador que puede decidir durante toda tu carrera el destino de una selección porque esto es un grupo. Pero muchas gracias por haber compartido todos estos momentos lindos en la selección. Obviamente que los resultados a veces son buenos, otros malos. Y lo que importa es lo que quedó, la mitad que creamos y que va a quedar para el futuro. Así que muchas gracias a ustedes por todo. Gracias a Marcelo Martins por estar con nosotros. Gracias. Marcelo tiene que irse en este momento al aeropuerto. Nos vemos, eh. Quiso que esa sea la forma de poder informarle y anunciarle lo que acaba de anunciar. Chao. Chao. Estamos con Marcelo Martins. Que tomó la decisión de dar un paso al lado. Y yo de estar durante 16 años con la selección boliviana. Marcelo, ¿cómo Tomás este momento se me ve? Olar es más emocionado. ¿Cómo no emocionarme? Si la selección fue todo para mí. Es un momento difícil para mí, obviamente, pero las decisiones son así. ¿Cuántos años de esfuerzo? ¿Con qué cabeza te harás, Marcelo? ¿Cuántos años de la selección? ¿Cuántos años de esfuerzo siempre valen la pena, no? El respeto que uno tiene de los hinchas bolivianos es increíble por todas partes. Así que, que nada, eh, la decisión son tomadas, las decisiones difíciles son así, duelen, te generan, te generan dolor, obviamente, y bueno. Pero me voy por, por la puerta, por la puerta grande porque sé que lo di todo. ¿Por qué, Marcelo? Y ya no puedo, ya no puedo hacer más nada. ¿Por qué esa decisión, Marcelo? ¿Por qué la decisión? Porque era el momento. Yo creo que era el momento correcto. Bueno, las cosas son así, como lo dije, todo tiene un comienzo y un fin y este, estoy completando un ciclo ahora, lo que es la selección boliviana y la verdad que estoy a la vez también muy triste, pero sé que tengo compañeros, jugadores más jóvenes que pueden estar ahí para poder hacer la diferencia en lo que se viene. Pero para que no se encuentre, para que no se encuentre con la agrigencia, ¿vas a preguntar con el tema bolivianos o por el contexto de la selección? Para nada, para nada. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar a la selección independiente de las personas, del profesional que esté ahí. O sea, la selección no es de nadie, la selección es del pueblo, es del hincha y obviamente el hincha no, no, el hincha sabe quién trabaja bien, quién es el del bien y se da cuenta de esas cosas. Entonces, yo soy del tipo que apoya el proceso, el proceso de los jugadores más jóvenes y yo creo que es el momento correcto de tomar esta decisión porque creo en los jugadores que están en la selección, hay que apoyarlos, hay que darle las herramientas necesarias para que se preparen y puedan competir. Pero, por eso es del tipo, independiente de las calles, porque todos los jugadores están en los jugadores. Bien amigos de Sport Bolivia de esta manera acaba de terminar la conferencia de prensa de Marcelo Martins en la ciudad de Santa Cruz anunciando de que estos dos partidos van a ser sus últimos dos que va a disputar con la selección nacional Marcelo Martins que dentro de un par de minutos va a partir rumbo a la ciudad de La Paz para sumarse a los entrenamientos a Carlos, el profesor Carlos Antonio Sago en horas de la tarde pero para la gente que recién se está sumando, Marcelo Martins informó de que son sus últimos dos encuentros con la selección boliviana luego de estos partidos deja de vestir la camiseta nacional Bien amigos de Sport Bolivia eso fue todo en esta oportunidad con la conferencia de prensa de Marcelo Martins goleador histórico de La Verde se retira deja la selección luego de esta fecha de eliminatorio va a ser hasta una próxima oportunidad aquí en Sport Bolivia ya saben nos puede seguir a través de nuestra página del Facebook todas las redes sociales darle me gusta compartir para que sigamos creciendo va a ser hasta una próxima oportunidad buenos días gracias 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 gracias